Jorge Agnetti Estas cachuzos a besos, te han encolado abrazos Se enterró la cara de tanto sorrir Se abraza y sucio puños en mesa de corazo Se abraza y agua al mar con el muchacho bailarín Como tembló palero, jugando sacando bales En la estela de cuino repleta de tobe Como tembló griselda, aquellos cannavales Que marcó ciento veinte y veinte apate Pa' lo que te va a brindar Tanta alegría y placer La que vas a cocinar Cuando entres a mi mujer Cuando te des cuenta exacta De que te ha gastado la vida En afrontes y partidas Tu tacho no te quiere Vos sos el que no pide Vos sos el que no ruega Vos sos el que ni cura mujer no de impresión Vos sos el que no tiene temor y cuando juega Vos sos el que no te ha gastado Y por noble y derecho Vas dejando a pedazos En esta caravana tu noble corazón En esta caravana De triunfos y fracasos Donde te abrias tu vida de Dios y de malos Por los que te van a dar Tanta alegría y placer Por los que vas a cosechar Cuando estres en el hogar Cuando te dejo en que sacas Donde te abrias tu vida de Dios y de malos Por los que te dejo en que sacas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias